Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Usted tenía cáncer? Sí, cuando usted dijo, los que tienen cáncer, sentí una calor aquí en mi columna Y mi pierna también estuve cogeando, pero ya me siento bien, pastor ¿Y ahora cómo está? Estoy sana, pastor Gracias Ya no hay dolor, puede correr A ver, corre, respira ¿Y sabes dónde están ocurriendo? Estos milagros en la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios